Otra buena noticia recibieron los vecinos y vecinas del sector Bocabudi, luego de que el alcalde Juan Pallafil, el Cereme de Obras Públicas, Henry Leal, sostuvieran una reunión donde se solicitó a la autoridad regional la pavimentación del camino al sector Bocabudi. En la instancia participaron además la concejal Paola Ulloa y la Cámara de Comercio y dirigentes del sector. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo, ese problema viene del año 2010, han pasado varios intendentes, han pasado varios ministros que han venido también acá a la zona y lamentablemente no hemos podido concretar el asfalto, que es lo que desean la gente que tiene inversión, emprendedores, gente que vive hacia el Bocabudi porque después de cuando se cerró el camino por ahí por el año 2011, cuando se empezó a desmoronar el cerro, entonces se buscó la alternativa pero hoy día eso no ha podido ser asfaltado, entonces hay que mejorar eso y asfaltarlo. El Cereme explicó que a pesar de lo difícil que significa conseguir recursos para concretar trabajos en rutas secundarias, gracias a estas gestiones realizadas será posible concretar el asfalto de 600 metros aproximadamente del acceso al Bocabudi con maquinaria de vialidad. Tenemos ahí un tramo de ripio como 600 metros que está en muy malas condiciones y llevan muchos años esperando una solución. Han habido algunos compromisos que no se han cumplido, pero sin embargo ahora nosotros hemos comprometido con los vecinos que vamos a hacer dentro de este año, 2018, un mejoramiento de la carpeta, le vamos a dar los anchos respectivos y el próximo verano, antes de llegar el invierno, vamos a asfaltar esos 600 metros con maquinaria de propia vialidad, sin postular a un proyecto. Tenemos que fomentar el turismo y para eso tenemos que tener buenos caminos y el acceso a una playa, a los restaurantes, a un hotel que hay ahí, requiere de las condiciones mínimas. Si queremos que los turistas vuelvan, tenemos que tener buenos caminos, de lo contrario se nos arrancan para otras comunas, así que necesitamos dar una respuesta pronto. Quisísemos que fuera más rápido, pero tenemos que programar de un año para otro. Pero en resumen, este año vamos a mejorar la carpeta clandural y el próximo año, antes del invierno, vamos a faltar esos 600 metros que está pendiente. Bueno, hemos tenido un compromiso del Ceremi en el cual se compromete que de aquí al próximo año está considerado con maquinaria de vialidad poder hacer ese asfalto, o sea, más o menos entre febrero a marzo, porque la idea es que sea antes del invierno y poder ya darle una solución definitiva como lo están planteando nuestros empresarios. Así también se conversó sobre la apertura del lago Budi en tiempos de invierno para consensuar el punto donde se desagua el lago Budi hacia el mar. Nosotros hemos escuchado a las comunidades y la verdad es que las cosas que a veces se abren distintos puntos y muchas veces el lago corre muy lento y la verdad es que las cosas que la gente primero utiliza esto para poder criar ganado y el ganado no tiene alimentación o algunos que siembran también alguna parte de las vegas que están alrededor del lago Budi y a veces no se seca en el tiempo que corresponde y la gente se atrasa con la siembra. Así que vamos a formar esta mesa que concordamos con el Ceremi y esperemos que nos pongamos todos de acuerdo y saber exactamente cuando llegue la maquinaria o llegue el tiempo de abrir el lago Budi, el lago se abra en el punto que ya se acordó y que no haya discusión de ninguna de las partes. Y por el otro lado también le hemos planteado al Ceremi el tema de Puerto Domínguez, que es el asfalto de la calle a la misión, la protección del camino a la entrada de Puerto Domínguez, el estudio que se está licitando para la futura costanera de Domínguez y son cosas que también se están trabajando y esperemos que durante el próximo año ya tengamos esto resuelto, que es lo que nos ha manifestado el Ceremi. Desfavorablemente no pueden trabajar en las condiciones que no se merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!